Amiguitos de las palabras del Mar y de Algarabía, estamos en otro episodio más de Algarabía TV, aquí por el 22, con muchísimo apetito. Sí, Karen. Sí, porque vamos a hablar de esto como gente ratona, que yo conozco gente ratona que no se queda quieta cuando ve un queso enfrente. No me quedo quieta y no sé si voy a aguantar todo el programa hablando de queso sin comer. Así que si no me ven en la última parte, no se va a fijar. Pero quédense aquí porque va a estar riquísimo. Por favor. ¡Qué bueno que están con nosotros! ¿A poco ustedes cuando ven la luna llena, la luna llena no tienen ganas de irse a echar unas quesadillitas, unas quesadillitas, porque vamos a hablar de quesos, vamos a hablar de quesos, de cómo se originaron, cuáles son los productos que salen de la leche y vamos a estar babeando todo el programa. Yo la verdad es que creo que el queso es algo que, bueno, yo no podría vivir. A mí esa gente de, yo no como lácteos, bueno, la gente en general de no como algo ya me parece que le falta un cromosoma, porque no es normal. Yo ya dejé el gluten, yo ya dejé, o sea, no, no, no dejé nada porque todas se van a morir. Háganle como le hagan. El asunto es que a mí me encantan los quesos. Tú sabes que a mí no me gusta la leche, Fernando es un becerro, le encanta la leche, a mí nunca me he tomado leche, no me gusta la leche, pero todos los derivados de leche, los lácteos me encantan, el yogur, el jocoque, el coagüe, el requesón, y obviamente, y número uno, los quesos. Pero sí comprendo que hay países donde de verdad el queso lo hacen mejor que en cualquier otro, ¿no, nena? O sea, yo creo que Francia, por ejemplo. Francia, bueno, pues los 300 y pico de quesos que tienen, como que son la prueba de que realmente saben hacer queso, pero hay muchos otros lugares donde hacen quesos fantásticos. ¿En el mismo México? En el mismo México, aquí es que no hay uno que no me guste. Por ejemplo, ahorita que decíamos fuera del aire que el panela no es de nuestro santo, de nuestra versión, pero cuando vamos a Guadalajara, el panela de Guadalajara es totalmente diferente. El panela fresco, fresco, es una maravilla. Es una maravilla, se te deshace en la boca con la tortillita y la raja o la salsita, es una delicia. Mira, desde el quesito de aro, este que hace de cuajas y que se deshace así como en moronitas. En un taquito, o sea, ese es uno de una centrada. Y un chilito verde, un chilito verde. Pero el de Oaxaca, que me fascina. El sopero. El sopero de Chiapas es lo máximo. Compraba yo los ladrillos, así que vendían en... Esos que tienen, con cera amarilla, este, dura. Pero lo dejas, tú lo dejas orear y se va poniendo durito y luego se lo rayas a la sopita, una cremita de jitomate con el quesito rallado. No, no, te digo que sí vamos a bavear. Fíjate que dices que hay países mejores para, y por supuesto que los hay, pero históricamente el queso, como lo cuenta José Ángel Blandón Yoli en su artículo, que no me acuerdo de qué revista es, para qué entrena. De la 33. De la 33, para que entre. Para que la busquen en la librería. Aquí está, señores. En Algarabía. Con K de queso. Exacto, en algarabía.com. Y ahí entran y la consiguen. Y con K de kilos el queso. Sí, entonces parece que es una práctica antiquísima. Ya los sumerios tenían, imagínate los sumerios, estamos hablando de 3 mil años antes de... De Cristo. De Cristo, pero dicen que desde 12 mil años antes de Cristo, cuando todavía el ser humano era nómada, el ser humano era nómada, pero empezaron a domesticar cabras y ovejas, sobre todo ahí en la zona de Líbano, de Turquía, de esta parte, y vieron que la leche al dejarla, la interperie, cuando no se la tomaban, se, pues, ¿cómo decir? Se fermentaba. Exactamente, de alguna manera. De alguna manera. Se agria. Se agria, exactamente. Se agria la leche y empieza a solidificarse la proteína. La proteína. La proteína. La proteína. Se separan, lo que pasa es que se separan los ácidos. Dos, exacto. Y por eso sabe agria, horrible, y, pero los sólidos es la pura proteína. Es la pura proteína. Por caseinato de calcio. Y le dijeron, ¿qué es esto? Entonces, no vamos a dejarla así, vamos a intentar hacer otro proceso. Y empezaron a hacer sus procesos. Y empezaron a hacer sus procesos, no dejarla que se agriara, ¿no? Sino comérsela antes, o de plano, ya la, que ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de cómo le quitan, cómo la cortan la leche con el cuajo para poder hacer un queso. ¿Qué es el cuajo, básicamente? El cuajo, es que hay dos maneras de hacer quesos, con la acidificación, que puede ser dejarlo así. Sí, que eso es como, por ejemplo, un quesito de cabra, está acidificado. Ajá, o cortar la leche, cortar la leche es que quites el suero de la leche y se queden los sólidos, con el, se llama cuajo, porque le echaban los jugos del cuajo, del cuarto estómago de la... De la vaca. De la vaca, que se llama cuajo, exactamente. Y con eso hacían que se cortara el... La acidificación. Exactamente, y que se quitara el suero y quedara la masa sólida. Eso es un queso primitivo, digamos. A través de la evolución, igual que el vino, por ejemplo, se fue consolidando los procesos. Y sofisticando. Y en distintas partes del mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué leche tienes? ¿Cuál es tu clima? ¿No? Si es de vaca, de oveja, si tienes mucho calor, si tienes mucho frío, qué elementos tienes para hacer un queso, etcétera, hasta que llegamos a la época moderna. Yo no... Tú me sabrás decir desde cuándo existen todos estos quesos de los que vamos a hablar, que son ya... Es como un vino ya... Ya muy recho. Ya, ya, ya. Oye, pero fíjate que... Civilización completa. Yo te dije que hay países mejores que otros. Quizás no. Quizás eso dependa de mucho de los gustos. ¿No? Porque, pues, cada país tiene sus quesos. Nosotros somos de... Mi mamá es de una islita, que ahí en las Canarias es la isla de La Palma. Y hay un queso que no tiene abuela, que es un queso de cabra, que cada vez que vamos, nos queremos traer todos los quesos que hay allá. Que es ahumado. Que es una delicia y que además es un queso de cabra que se parte. O sea, no es queso de cabra que se esmorona, que se parte, ¿no? Es que todo... Pero a lo que voy, lo más que quería terminar, es que los quesos, lo que pasa, no viajan bien. No tienen buen viaje. No tienen buen viaje. Aún y con todo lo que tenemos hoy en día, la globalización y la refrigeración, los jode mucho. Exactamente. O sea, tú comerte un queso en París o acá te sabe diferente. Sí, completamente. Aunque sea la misma marca. Exactamente. Pero tiene que ver también con el... Igual hay quesos, o nosotros tenemos la costumbre de refrigerar los quesos y hay quesos que no se deben de refrigerar. Todos los quesos maduros no deberían pasar por el refrigerador. Nunca. Pero en el transporte, con el tiempo, en las bodegas, se pueden echar a perder porque a final de cuentas es batería viva y se puede echar a perder y puede salir hongos, etcétera. Entonces se refrigeran para eso y ya eso les da en la torre. No, si tú a veces llegas a un súper y ves un queso manchego español que por muy madurado que esté, muy bueno que sea y que dices, me lo voy a tomar con un vino pinto y un jamón serrano, dices, quién sabe, dependiendo, pero hay unos que yo he comprado que sí, quién sabe ya cuántos meses lleven congelados. Pues sí, pues sí, pero bueno, pero... Congelarlos es lo peor. Congelarlos es lo peor. Pero sí, bueno, hay que ir a un corte, pero qué bueno que tenemos la aglomeración y que puedan llegar a esos. Ah, no, qué bueno. Cuando éramos chicos no había nada. No llegaba nada. No comíamos nada de eso. Vamos y volvemos. Salgarabía TV. Salgarabía TV. Hasta la luna elige algunas noches para vestirse de gala. Este es el fenómeno. Como el término superluna que fue acuñado por el astrólogo Richard Arnold en 1979 y comenzó a ser popular en años recientes. Este fenómeno es posible debido a que el movimiento de rotación de la luna alrededor de la Tierra es elíptico y no circular. Y se llama superluna la luna nueva o llena que está en un momento máximo de aproximación a la Tierra. Esto la hace parecer más grande y más brillante. Algarabía. Minuto a minuto. Nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Estamos aquí en Algarabía TV hablando de quesos y les quiero contar una anécdota que a mí pues los quesos me fascinan pero el que más me gusta sobre todos los demás mi Mozart de los quesos es el Roquefort sin duda alguna sin tener que preguntármelo ni dudar un minuto. Y este cuando era chiquita les decía queso verde porque era lo que más me gustaba. En realidad les dicen quesos azules. Yo le llamaba verde imagínate que no llegaba casi a México ya había poco. No, era rarísimo. Era rarísimo y luego lo hacían los de Chalco los del Valle de Chalco hacían unos ahí y después tuve un accidente estuve seis meses en el hospital y mi mamá me llevaba bolillo con queso queso Roquefort y bolillo pero era lo único que se me antojaba comer en ese momento. Bueno, pues resulta que me compro un queso Roquefort muy elegante cuando voy a Francia lo traigo envuelto en 450 cosas porque eso no deben de hacer y no lo hagan la cenastica nos va a oír no pueden meter queso a México no se deben de pés pero bueno venía al vacío y lo que ustedes quieran lo luego traeré a mi casa no sé qué no sé cuánto lo pongo en una fresquera porque no va no va en el refri en una fresquera tarará y al día siguiente me dice la señora que me ayuda en la limpieza sabe que ya limpie todo señora y ya le tiré ese queso que estaba todo podrido haciéndose verde hizo bien porque iba a oler toda la casa ajá sí el efecto pues estaba todo podrido y todo verde no es sin duda es un hongol que le sale al queso azul exactamente hay quesos mozos yo siempre lo trituro mucho porque ya con él es que soy eres tripofóbica medio tripofóbica de repente si ven las cavernitas me da medio yo lo trito papachurro porque yo sí me fascina también es que no hay uno que no me guste bueno eso es el queso roquefort bueno el queso amarillo ese que le ponen a la zapata bueno este no vale este no es bueno pero nunca has echado una torta de los de tres quesos claro que sí es es este quesito de puerco este queso amarillo y cheese whiz ajá a veces qué horror pues de chiquito si me tragaba yo el cheese whiz el cheese whiz algo debe de tener porque lo puedes dejar en tu refrigerador por cien años y no quita su consistencia su forma no le pasa nada es como la miel de abeja es como la miel de abeja yo creo que lo hicieron como un plástico que no fermenta bueno ahora que dices de roquefort hay quesos suaves hay quesos este duros los quesos suaves que son los que menos menos calorías tienen menos grasa y tienden a ser blancos 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 los de cabra el panela el quesillo el camembert el brie el borsà el feta que me fascina que me puedo comer el borsà que me encanta que es como una piramidita el borsà que aquí dice que una señora lo inventó porque claro cada persona cuando decimos aquí ponemos en nuestra lista en el garabía que no es el mismo artículo es en el artículo de Francia que es algarabía de Francia esos franceses más que un cliché que es la de que esos franceses que es la algarabía número 118 aquí ponemos los que esos franceses y hablamos y decimos que pues la denominación de origen es A o C que quiere decir apelación origen de origen controlé controlé y quiere decir que está controlada es decir que tú no puedes decir oye voy a llegar y voy a hacer queso camembert aquí en mi rancho si lo puedes hacer pero no le puedes llamar camembert quiere decir tipo camembert o tipo roquefort o le cambias de nombre como una paciente de mi mamá de mi papá que es médico que venía de Argentina y hacen en su pueblo no sé en dónde en cabrales y hacen el queso cabrales ajá no no de Argentina de Asturias de Asturias perdón de Asturias ajá y hacen queso cabrales y que le trae a mi papá no sé cómo porque ella llevaba 10 años ganando en el pueblo el mejor queso cabrales ajá y no 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 es igual de bueno que el roquefort pero ese se llama cabrales pero son quesos azules son azules ajá pero sí sabe diferente sí claro claro también sabe diferente el roquefort el mejor el que más me gusta el roquefort sí pero ya es cuestión de gustos porque son igual de buenos son igual de buenos esos son azules ahora yo en Portugal probé uno que se llama queso de acerra que es de la sierra de la sierra de la sierra de la estrella que es la cordillera que atraviesa todo Portugal y es un queso como los tipo brie y eso que son de una costra que son como una costra sospechosa por fuera que es muy rica pero cuando lo partes este queso sale fondue o sea es fuerte porque es muy amarillo es grasoso pero ese queso tiene que estar a temperatura ambiente porque si no ese efecto de que parece fondue si no me está al refri no pues ya lo partes como pie entonces me compro estuve tres días en Portugal era una pieza de este vuelo me lo acabé con baguette a fuerza de pan a fuerza de pan que también muy rico el pan de Portugal entonces oye pero yo te quiero decir una cosa últimamente en México y eso está padre que lo sepamos en Puebla y en Querétaro sobre todo se están haciendo y San Luis Potosí también unos que es muy rico tipo hasta de verdad yo los he invitado a ustedes en mi casa ha habido camembert tipo incluso uno con trufa que es como un tipo morbiere un tipo brie un tipo como se llama el del corazón que aquí acabo de ver el nombre el de Neufchatel exactamente el de corazón que también lo hacen ellos y no sabes que ricos porque la verdad es que son mucho más baratos que los importados se llaman Neufchatel exactamente no me creíste no sabes lo bien ahí están viendo el mapa no saben como no saben como un queso francés no lo podemos pero están muy frescos y eso se agradece mucho pues sí porque no hicieron el viaje trasatlántico no los congelaron quién sabe dónde y en cuándo ahora lo que decíamos de los el queso gruyere que curiosamente no es francés y es de los quesos duros como el parmesano que también es duro ese es el más duro de los duros el visual de abrir esos quesos son unas piezas así son impactantes porque usan unas como dagas así chiquitas a ver ahorita nos platicas de regreso porque ya vamos a ir a ahorita antes de eso vamos a ver la cápsula una cápsula o como quieran decirle si no se la pierdan el desarrollo inmobiliario en Sao Paulo en Brasil durante los últimos 20 años ¿verdad? ha crecido sobre todo el stands para stands en esta posición y ustedes se preguntarán a todo esto de dónde viene la palabra queso no bueno la palabra queso viene de caeisius de caeisius del latín caeisius que quiere decir justamente canasta forma la canasta la forma que le daban a la leche una leche cuajada una leche que tenía ya forma lo mismo que viene fromage del francés y formaggio del italiano que viene de formos que es forma justamente darle forma a la leche y por eso en italiano y en francés también se dice fromaggio o fromaggio o fromage y en español se dice queso en portugués se dice queso en inglés se dice cheese que también es una derivación de queso justamente también se dice chess en otras lenguas y obviamente es una palabra que está pues junto con los quesos importada y exportada hacia todo el mundo entonces ya sabemos que queso y fromage son sinónimos y quieren decir leche con forma vamos a un corte y volvemos pues estamos aquí de regreso hablando de los quesos yo no puedo estar babeando más espero que durante el corte hayan ido a servirse su quesito lo que tengan en su casa comiendo algo que yo no puedo comer entonces pero estábamos platicando también de cómo estos los quesos estos grandototes los grandototes como el gruyere como el parmesano que son piezas muy grandes y tú dijiste son quesos duros estos quesos para partirse correctamente hay todo un procedimiento tienen cera y este a veces es dura a veces no pero si tienen como un recubrimiento un doble recubrimiento pero por supuesto cuando son de este tamaño pues no hay cuchillo ¿qué? ¿no? entonces hay unos dagas unas como cuchillas de este tamaño que se van clavando a lo largo si lo viéramos como un disco así de frente en el canto se van clavando y quitan uno y se se como de atornilla y luego pasa adelante y pasa adelante son se ponen como seis o siete hasta que le dan la vuelta y cuando llegan a la última como si fuera una tapita exacto pero porque lo que lograron es como separarla como separarla o sea ir quebrando el queso y después pues ya se puede y hay un espagueti alfredo como tipo alfredo que se hace dentro o sea ya cueces la pasta y tal este es que el queso parmesano de verdad el original es una delicia este rayas el queso parmesano y lo echas ahí es que el queso parmesano siempre se va sacando y se va sacando hasta que te queda como todo todo el cascarón como una olla exacto porque el cascarón es muy duro si no te lo puedes comer entonces sirve ahí de sopa pero por ejemplo el queso holandés en Mérida eso es muy interesante que sirve para hacer el queso relleno entonces también se va es increíble que tengamos en un platillo típico de la cocina yucateca un ingrediente totalmente holandés totalmente holandés porque compran el queso y te excede el vuelo el de gallito el de gallito entonces se va sacando con eso también para que se acabe para que mi mamá haga el queso relleno el queso relleno y con lo que le van raspando se hacen las marquesitas que me fan deliciosas le van raspando le van raspando después ya que lo tiene raspado se hace el picadillo un buen picadillo especial y se mete al queso y los dos recados el blanco y el hielo se mete al horno para que se acabe y se sirve con las dos salsas no, no, no y hay una cosa que también en México hay poco y se consiguen poco poco y además buenos pocos que es el fondue la fondue la fondue quiere decir fundido la fondue que es muy común en el norte de Italia en Suiza en esos países en Trieste en Turín en esos lugares en esas zonas de Italia en parte de Austria y en Suiza sobre todo la gente que esquía y esas cosas que quiere comer después de algo caliente enchilada suiza por ejemplo pido enchilada suiza en México es difícil encontrarlos a la mayoría le echan mucha maicena para que espese y entonces no sabe tan rico y no encuentras fácilmente Kirch el licor de Kirch no encuentras fácilmente porque lleva licor de Kirch lleva dos quesos que son gruyere e mental lleva ajo y lleva vino blanco si de hecho es puro vino o sea lo que sale y yo tengo la anécdota la mejor anécdota de un amigo que no es mi amigo pero que me lo contaron que fue con la novia era la primera cita que iban con los papás de la novia a comer fondues y pues todo el mundo metía y él no sabía nunca había probado un fondue entonces él no sabía y metía esta trinche del fondue y veía que todos le salían unas bolas y a él le salía como muy chiquita y pues todos se volaban de él lo que es que nadie le dijo que tenía que ponerle pan primero el pan y luego ponerlo oye pero a mí me gustan más que así que el fondue los asados ahorita dijeron un chicharrón de queso o sea yo pido voy a una taquería pido mi chicharrón de cosas y lo primero que digo es no convido yo siempre pido dos yo siempre pido dos cuando vamos todo el mundo ya no a ver traiga dos eso es modernoso el chicharrón de queso no existe ese tiene 20 años pero cuando éramos chicos pero yo no me acuerdo de donde salió en el taco inn que mi hermano trabajaba allí lo hacía pedías el queso fundido y lo fundían a la plancha y lo que se quedaba pegado lo levantaban con la espátula y lo tiraban a la basura y alguien o sea todo el mundo sabe que lo que se quedaba pegadito es lo más rico y ya empezaron a venderlo ya ya y fíjense que cuando éramos chicos hablando yo una tía que era de Venezuela Cantra y un queso asadero que era muy blanco y lo poníamos en el comal y ni se derretía ni se fundía entonces quedaba como endora pero no tenía sabor no era el pan no porque era ya más no como un cotija pero si tenía mucho sabor casi todos los quesos que son como de rancho aquí de ese tipo no se como son frescos no se funden excepto el queso hay más denominaciones de origen en Francia de queso que de vinos hay más de queso que de vino aquí están todas y las pueden buscar en denominaciones de origen que van a encontrar aquí siete apartados de cabra perdón ocho apartados que son frescos de pasta blanda y corteza de mohesida de pasta blanda y corteza lavada de pasta prensada sin cocer de pasta prensada cocida de vena azul de cava y procesadas entonces Europa es la Europa es el número donde hay que ir y bueno pero se nos acabó el tiempo y no vamos a poder seguir vayan por su queso a donde sea si nada más tienen un oxo junto mejor no vaya este mejor todo es en su casa eso no vale la pena y Fernando nos va a decir algo sobre qué es que nos vas a hablar iba a hablar del semen del toro pero qué ibas a decir del semen del toro es que no puedo porque está el floor manager y no sé que como quiso cara así y dije mejor cambio el tema y les voy a hablar ¿no ves que es donante de semen en un banco de semen el frisbee ¿del frisbee? sí ¿por qué se llama frisbee? no sé ¿no tiene nada que ver con el boomerang? no se llama frisbee porque en Bridgeport Connecticut había una compañera que se llamaba frisbee pie company y hacían pies pero tenían esta base donde te vendían el pie el pie ajá y los universitarios era muy famosa porque eran buenísimos los pies se acababan el pie y empezaron a jugar con la base con la charolita entonces le llamaban el deporte de frisbee pie ¿no? y después se quedó como le quitaron el pie y se quedó como ¿puedes decir que consiste? frisbee pues es el frisbee sabes cuál es el frisbee pero nunca sé en qué consiste lo avistas y te lo regresan nada más sí pero hay competencias de más duro más fuerte para perros distancia que la tienes a algo por una tienda por una tienda de pies frisbee pie pues muy bien señores esto se ha acabado colorín colorado vayan por su quesito pero camínenle porque en el Oxxo no van a encontrar uno bueno con el Oxxo y en el Oxxo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.